Casi que me muero, casi que me caigo, casi que me olvido de contarlo Casi que me muero, casi que me caigo, casi que me olvido de contarlo Doctor Martín, doctor amigo, esta semana lo intenté, pero tampoco lo consigo Hablar de lo que siento fuera de este consultorio es seguir dando vueltas en el mismo laberinto Cosa seria, mi silencio, más me caigo, más me callo, más me cierro La terapia no me ayuda, pero igual yo siempre vuelvo como un loop Que resuena desde adentro Un sueño recurrente que repite en mi mente como un gif Un sueño recurrente que repite en mi mente como un gif Un sueño recurrente que repite en mi mente como un gif Gif, gif, gif Casi que me muero, casi que me caigo, casi que me olvido de contarlo Casi que me muero, casi que me caigo, casi que me olvido de contarlo Casi que me muero, casi que me caigo, casi que me olvido de contarlo Casi que me muero, casi que me caigo, casi que me callo Recetame un nuevo beat que transgreda los estilos Que acorde las distancias acercando a los amigos En una mano el lápiz, en la otra la guitarra Mis ojos ensoñados no están fijando nada A mí se me da bien lo de escribir en un papel Es un viaje sin retorno hacia el fondo de mi ser Si no canto lo que siento me voy a morir por dentro Prefiero morir en el intento Se me lo canto lo que siento me voy a morir por dentro Bueno, gracias, gracias Martín, gracias Nos vemos el lunes Puedo venir el viernes también ¿No? ¿Estás? Bueno, lunes, lunes Dale Gracias, no, gracias Gracias amor Gracias Gracias